Canto Canto a la serena amistad Como seres errantes Entre sueños del ayer Y lunas de libertad Canto compasión Desde el fondo del alma Y mi voz es un grito Que desgarra el aire En las noches calladas Donde las resurreciones Arrastran el corazón En conspiraciones Siendo cómplice del alma interminable Almas pares Añiles habitando Un espacio en el tiempo Entre estelas de nostalgia Y brumas de ensueños azules Autoría Rossier Y José Manuel Derechos reservados de autor Septiembre 2020 Altyazona denen Y Y y y y Gracias por ver el video.